En la antigüedad, como ocurre todavía hoy, muchas actividades precedían a la visita de un dignatario. Se limpiaban las calles y las vitrinas de los negocios, se plantaban flores y aumentaba la prevención de los delitos. Se hacía todo esfuerzo para que el lugar luciera perfecto para el visitante. La palabra griega parousia, que se usa en el Nuevo Testamento para la venida de Cristo, así como en Santiago capítulo 5, versos 7 y 8, es una expresión técnica para la llegada de un dignatario. Si esos preparativos precedían la visita de un gobernante terrenal, ¿no debemos velar a fin de que nuestros corazones estén listos para la venida del Señor? Pero, ¿cómo hacemos esa preparación cuando no sabemos el día ni la hora? ¿Qué significa ser paciente y afirmar nuestros corazones? ¿Cómo se relaciona esto con la idea de la lluvia temprana y la tardía? Aún el contexto parece ser el fin del tiempo, el mensaje básico es relevante para los creyentes de cualquier época. En nuestra vida, afrentamos pruebas y sufrimientos que nos llaman a estar firmes en la fe, como los profetas de antaño. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. ¿Qué van a estar nuevamente con usted en su programa Lecciones de la Biblia? Vamos a tener, comenzar, digamos así, una nueva conversación y, bueno, gracias a Dios, nuevamente estoy con Óscar Lefiguala, un compañero teológico y también amigo. Puedes decirme viejo amigo también, ¿no? No quería decirlo. Así que, gracias Óscar por estar con nosotros. Gracias también por la invitación. Y, bueno, la vez anterior yo quedé muy contento por la conversación que tuvimos, creo que se aprende bastante de las Sagradas Escrituras y creo que tú tienes un elemento que es importantísimo, el hecho de tener este dominio de las lenguas bíblicas, es algo que nos permite también ampliar nuestro conocimiento. Sí, ayuda mucho. A mí me ha ayudado mucho a entender ciertos mensajes, ciertas porciones bíblicas o palabras a veces que es necesario buscarlas en los originales, originales entre comillas, ¿no? Pero en el texto aludido. Bueno, ahora, la conversación que tendremos, como será acerca de las Sagradas Escrituras, creo que es bueno que invitemos a quien puede ayudarnos y más que ayudarnos, inspirarnos, guiarnos, darnos la sabiduría y todo lo necesario para que saquemos las lecciones que podemos formar, parte de nuestra vida. Así es. ¿Podrías tener una palabra de gracia? Amén. Señor y Padre Santo, en esta hora estamos nuevamente delante de tu presencia para pedir que tu Santo Espíritu esté en nuestro corazón, en nuestra mente, guiándonos en el estudio de tu palabra. Amén, Señor. También queremos que el Espíritu Santo esté en la mente de aquellos que están escuchando para que Él también pueda impregnar, internalizar este mensaje en sus corazones. Sí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, Señor. Bien, ¿qué te parece? Vamos a leer el capítulo 5 y el verso 7 de la Carta de Santiago, donde dice, Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra y dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Fíjate, en relación con la lluvia, qué importante es la lluvia para el agricultor y es importantísima. Estaba leyendo una noticia de China que han tenido problemas bastante serios con la lluvia ácida y eso que ellos dejaron, pararon la emisión de CO2 y dice que la lluvia ácida ha continuado. Entonces, tienen serios problemas. Y qué importante es esos aspectos para una buena cosecha y cosecha saludable también, ¿no? Sí, porque desgraciadamente cuando uno compra un producto, uno no sabe qué está comprando realmente porque no puede ponerse a examinarlo. Qué pesticidas, qué ingredientes le pusieron, qué fertilizantes. La verdad es que creo que seguimos viviendo por misericordia de Dios solamente. Con todo lo que hay, lo que respiramos, lo que comemos, en fin, todo lo que nos rodea, pienso que solamente la misericordia de Dios nos mantiene. No sé si estoy en lo correcto, pero escuché, creo haber escuchado que esto de los fertilizantes, más bien pesticidas, fueron creados allí por la Segunda Guerra Mundial con otros propósitos, y después ya como no hubo más guerra, entonces fueron traspasados para la agricultura, en este caso. Qué pena. Desgraciadamente así es la cosa. Bueno, continuemos con Santiago. Dice que con respecto a la venida de Cristo, dice que nosotros debemos actuar como actúa el labrador. Con paciencia. Con paciencia, trabaja la tierra y espera el precioso fruto, y también esperando la lluvia. Las lluvias que tienen que venir a su tiempo. La verdad que el labrador, toda persona que trabaje en la tierra, la paciencia tiene que ser uno de sus, algo que está en él. Porque te imaginas, ningún agricultor, por muy apurado que esté, puede hacer que la cosecha salgante. Porque el que siembra trigo va a tener que esperar hasta que germine y crezca y madure, porque no se puede de otra manera. Claro. Oye, con respecto a eso, mira, la palabra en griego, paciencia, interesante, porque se dice macrocimía. Macro, tú sabes, grande, largo, en fin, macrocimía. Cimod quiere decir temperamento, temperamento, o ánimo. Con un gran temperamento. Claro, ánimo, estado de ánimo. Así que, en griego, en el Nuevo Testamento, la palabra paciencia, macrocimía, está diciéndonos que debemos tener grande ánimo, extenso ánimo. ¿Ya? Que tengamos paciencia en el sentido de que no nos desesperemos. Correcto. Y por eso que el texto acá dice, aguardando con paciencia. Ahora, de esa misma palabra pasó al latín, la palabra longanimidad. Seamos longánimes, tengamos paciencia y longanimidad. Dios es paciente y longánime. La longanimidad, la palabra longa, longus, longa, longum, largo, extenso. Y la parte final, ánimo, ánima, ánimos. ¿Ya? Tiene que ver con el estado de ánimo. Así con el temperamento igual. Así que longanimidad es paciencia también en el sentido de tener paciencia extensa, largo ánimo frente a las cosas cuando no están bien. Y que en el fondo, la palabra de Dios dice que todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien. Les ayudan a bien. Bueno, tenemos que tener paciencia para esperar. Fíjate, Pedro también habla de esto. Hay personas que dicen, pero si... ¿Cuánto tiempo hace que se está diciendo que el Señor va a venir? Mi bisabuelita se estaba preparando porque decía que iba a venir. Y ella bajó al descanso y no pasó nada y sigue pasando el tiempo. Y por tiempo y tiempos que has estado diciendo lo mismo y no sucede absolutamente nada. Bueno, aquí nos está diciendo justamente con esto de tener paciencia es que esto no iba a ocurrir de buenas a primeras, podríamos decirlo así. Claro, y bueno, el apóstol Santiago también responde un poquito a eso. Si nosotros leemos el verso 8, dice, tened también vosotros paciencia, y aquí agrega algo, y afirmad vuestros corazones. Claro, porque hay gente que dice, no, es cierto, ya lo están predicando hace mucho tiempo y todavía no viene. Bueno, aquí ahora no solo se nos pide paciencia, sino afirmen el corazón. Es decir, establezcanse, tengan buen cimiento, esperen, porque lo que va a suceder, va a suceder. Crean o no crean, crean o quieran o no quieran. Pero termina el texto diciendo, porque la venida del Señor se acerca. Correcto. Bueno, a mí me tocó cuando era más joven, me tocó estar en la siega. Me tocó cosechar en el campo y cortar trigo. Ah, qué bien. Y eso requiere una ciencia, requiere toda una ciencia. Sí, de toda la mano, de cualquier cosa. Porque uno tiene que tomar la hoz, ¿cierto? Luego con la otra mano tomar el trigo, la avena. Encantar la cantidad de trigo. La cantidad que va a cortar, pero también debe doblarlo un poquito hacia adelante. Luego meter la hoz y cortar. Debe saber cegar. Porque si tú dejas el trigo así recto, eso se puede resbalar y te puede cortar los dedos. Cortarlo, claro. Bueno, Dios es un experto en ciega. Él sabe cómo lo va a hacer. Él tiene todo preparado. Y la gente que dice, mira, todavía el Señor no viene, así que podemos darnos tiempo. No, lo que pasa es que dentro del plan de salvación, la ciega es la última parte. Claro. Dios en este momento está desarrollando otros aspectos antes de llegar a la ciega. Y en esa parte nosotros debemos ser cuidadosos. Y todos nuestros amigos que nos están escuchando debieran considerar esa parte. Bueno, tenemos que considerar que la ciega es el fin del siglo. Eso es lo que dice, lo última, la última parte del plan de salvación. Y además, este texto agrega otra cosa. Dice el verso 8, la parte final, porque la venida del Señor se acerca. Bueno, tendríamos que preguntar, ¿cuán cerca es cerca? Sí, y sobre eso fíjate que podemos opinar al menos algunas cosas. Ya. Por ejemplo, decir cerca, para los discípulos, para ellos, la segunda venida estaba muy cerca. Su maestro, su salvador se fue, lo vieron irse, lo miraron hacia el cielo. Y ellos pensaron que dentro de un par de años más, volvería. Porque ellos todavía no tenían toda la información. El Nuevo Testamento todavía faltaba por revelarse, por escribirse. Así que, según la cosmovisión apostólica, ese cerca era inminente. Ese cerca era muy cerca. Es decir, antes que terminara el primer siglo, para ellos Cristo debía volver. Pero hay otro cerca también, que es según el plan de salvación. El plan de salvación ya han pasado varios miles de años. Entonces, que ahora falten 100, 200 o 300 años, eso es muy cerca. Con respecto a los miles de años que ya han pasado. En ese sentido también es cerca. Y hay un tercer aspecto de cercanía, que es con respecto a la brevedad de la vida. Como vimos en una lección anterior. Estaba pensando en eso, en la brevedad de la vida. Y eso creo que es más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Claro. Porque, ¿quién puede decir? Si es en la mañana, ¿quién puede decir? Esta tarde nos vemos, con la completa seguridad que va a ser así. Nadie puede estar seguro. Claro. No es cosa de pasar pensando en eso, solamente y no hacer nada. Porque, bueno, me voy a morir luego. Sino que tenemos que ser conscientes que la vida es fugaz, es pasajera. Y que nosotros dependemos totalmente de Dios. Claro. Dios es el que determina. Y como vimos en una lección pasada, anteriormente, la vida era una neblina. Y en ese sentido, la vida es tan transitoria, tan breve, que es cerca. Si yo muero hoy, la venida de Cristo se produce para mí. Claro. En el sentido de que cuando el Señor me resucite, para mí no habrá pasado el tiempo. Exactamente, porque mientras permanece uno en la tumba, aunque se vuelva polvo, no hay noción de tiempo. O sea, el tiempo no corre para uno. El morir y levantarse va a ser una sola cosa, va a ser como pestañear. Ahora, cuando el apóstol Santiago dice, afirmad vuestros corazones, ¿dónde tenemos que afirmar? Fíjate que si leemos al menos dos textos, uno se encuentra en Primera de Tesalonicense, capítulo 3, verso 13. Allí se nos habla de en qué cosa, o dónde, o de qué forma nosotros debemos afirmar nuestros corazones. Y entonces, como te decía allí en Primera de Tesalonicense, capítulo 3, verso 13, nos da una idea de cómo afirmar, dónde, de qué forma. Tú lo tienes ese texto, lo puedes leer. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Afirmar el corazón en la santidad. Que el corazón hoy en día se puede afirmar sobre muchas cosas. La gente hoy en día lo que busca es placer. Vive tras de eso. Desgraciadamente es así. No podemos negarlo. Es algo que se ve todos los días. La juventud solo piensa en el placer, el hedonismo. El hedonismo. El hedonismo. Todos viven detrás del hedonismo. Justamente. Ellos están trabajando y se están comunicando. Oye, ¿dónde va a ser el carrete? ¿Dónde vamos a ir a este fin de semana? Bueno, como hay otros lugares donde seguramente eso no van a saber de qué se trata, es la fiesta. La fiesta. Acá en Chile, los jóvenes dicen, por decir fiesta, dicen carrete. Claro. Oye, pero ¿sabes tú que nuestros amigos peruanos, bolivianos, colombianos que están ingresando a Chile, ya están conociendo esa palabra? Sí, los que están acá. Pero los que quedan allá, los que nos van a ver de allá, seguramente no van a... Claro, hay que explicar. Bueno, tenemos que decir que ese cerca está más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Y otra de las cosas que nos ayudan es ver lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Porque si nosotros miramos las Escrituras, vemos las señales que están aconteciendo. Y el Señor dijo claramente, cuando veáis estas cosas, alzad vuestros ojos porque vuestra redención está cerca. Sí, y por lo tanto yo creo que es pertinente el consejo que da el apóstol Pablo allí en el texto que tú leíste. Sí. Pero hay un segundo texto que es segunda de Tesalonicense, siempre el capítulo 3 igual y el verso 3. Segunda de Tesalonicense es 3, 3. ¿3, 3? Sí. ¿Qué te parece si este texto lo leemos después de la vuelta? De... Vamos a estar un momentito y usted espérenos. Ya volvemos. Muy bien, estamos nuevamente con usted. Y continuamos con nuestra conversación. Había quedado un texto pendiente, un texto que teníamos que leer. Bueno, está en segunda de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 3. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Se está refiriendo a la espera. A la espera, con respecto a la espera de su segunda venida. Con respecto a la espera de la segunda venida. Que hay gente que dice que, bueno, ha pasado tanto tiempo, ya no creo, ¿no? Claro. Pero el Señor dice que tengamos paciencia, que tengamos esa macrosimía, esa longanimidad, que aguantemos, ¿no? Porque ya viene la ciega, ya viene la segunda venida. ¿Sabes si con relación a esto, a la segunda venida y la vida más allá, quisimos saber qué pensaba la gente que nos colabora con el programa, aquella gente que gentilmente nos responde a la pregunta. En esta oportunidad le preguntamos si creían en la vida más allá, si creían en... Y, ¿sabes? Es interesante. Creo que sería bueno que viéramos lo que nos contestaron. En el cielo, porque es con Jesús. Por lo menos nadie nos ha vuelto para contarnos, pero es lo que enseñan a uno y si uno tiene fe, creen en eso. No creo. No creo. Si hubiera otra vida, estaríamos bien. No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se termina? Todo se termina acá. Si es porque uno se muere ya, no se sabe nada más de nada. Ahí se termina el mundo y la vida. No. ¿Por qué? No sé. Creo que no, porque las personas se mueren y se mueren y nunca más las vemos. O sea, ¿cómo va a haber otra vida? No, no creo. Difícil. Sí. Sí. Porque yo soy cristiano y yo creo en Dios. Voy a ver que nada se hace sin... Cuando tú tienes problemas, ¿qué es lo que haces? ¿A quién te recomiendas? Cuando estás sin pega, cuando tienes problemas familiares. Señor, ayúdame. ¿Cierto? ¿Cierto? Yo creo que... Creer en la vida después de la muerte, yo sí. Pero yo a base de eso creo en Dios, en Jesús. Sí, hay otra vida. Más hermosa que esta. Porque esta está mala. Está llena de vicio, de droga, de alcohol, de mala gente. Yo creo que no. No. Sí. Porque uno cuando se le muere a alguien y le pide y no concede ni un favor. Entonces yo ahí ya creo que no hay más vida. Yo pienso que sí, porque la reencarnación es una reencarnación. Así que pienso que se puede representar después de la persona, después de que fallece en otra persona o en otro ser, mejor dicho. ¿Qué es la palabra de Dios? Justamente no sé qué pasará con una persona que no cree en nada en el momento de morir. Hay muchas personas que en el momento de morir se tornan creyentes. Sí. Y algunos en forma de broma dicen yo soy ateo por la... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Claro que sí. Siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios, la presencia de Dios. Porque hay algo que Dios ha creado en nosotros y es esa área espiritual dentro del ser humano. Tenemos un área física, mental, pero también está la espiritual, la social, la parte social. Así que esa parte espiritual no se llena con el intelecto, no se llena con fiestas, no se llena con nada sino con lo espiritual. Si alguien no llena esa parte, queda un vacío. Me hace recordar las palabras del doctor Braulio Pérez Marcio que tenía La Voz de la Esperanza. Sí, en esos años. En el programa radial de esos años. Y él decía, el alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Mira qué impresionante. Y creo que es la verdad. Y creo que debemos pensar en que va a llegar el momento cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, si nosotros no hemos bajado al descanso. Y en ese momento habrá quienes también pensarán en esconderse, que las rocas, dice la Biblia, las rocas lo escondan de la Biblia. Cuando el Señor venga. Así es. Pero bueno, en este transitar todavía tenemos que vivir la vida, esta vida que tiene muchos problemas. Y no solamente hay problemas, Horacio, fuera del ámbito cristiano o la iglesia, no solamente hay problemas allá, también hay problemas dentro de la iglesia. Y el apóstol Santiago, el apóstol Pablo y todos los apóstoles y Jesús mismo tuvo que enfrentar varios problemas. Y creo que esos son los más serios. Sí, son serios. Los más serios son los que ocurren dentro de la iglesia. Entonces tenemos que temerle más a lo que sucede dentro de la iglesia que a lo que sucede fuera. ¿Por qué? Porque cuando viene el problema de afuera, la iglesia se une. En cambio, cuando el problema está adentro, eso se para y esa es la mayor debilidad de la iglesia. Entonces, ¿cómo es lo que sucedió con las persecuciones? Las persecuciones, la iglesia creció tremendamente con las persecuciones. Increíble, ¿eh? Mataban cualquier cantidad de... ¿Y cómo se unían ellos en amor? Justamente, fíjate, mataban cualquier cantidad de cristianos y aparecían muchos más. Hasta que, bueno, el enemigo se dio cuenta que no le estaba rindiendo frutos su forma de proceder y frenó, paró las persecuciones. Claro. Y ahí fue precisamente cuando entró, entraron las herejías a la iglesia. Claro, y eso le pasó al imperio romano. Justamente. El imperio romano comenzó a perseguir, ¿no es cierto? Allí tenemos a este gran perseguidor, Nerón, ¿no es cierto? Dioclesiano. Dioclesiano. Pero increíblemente, ¿cómo el Evangelio avanzó a tal punto que entró a las cortes, al mismo trono de ellos? ¿Habían cristianos allí entre ellos? Claro. Persiguiendo a los cristianos, el cristianismo llegó a su misma familia. ¿No? Qué increíble. Pero también dentro de la iglesia, el apóstol Santiago dice que también se producían en tiempo de él, había personas que tenían favoritismo por otras. Habían otros que tenían malos pensamientos. Habían otras personas que vivían vidas mundanas. Claro que habían venido de afuera, del mundo, eran gentiles. Y estaban ingresando a esta eclesía, ¿cierto? Y tenían ahora que enfrentarse a nuevas normas, a nuevo estilo de vida. Fíjate, creo que ese es un tremendo peligro de estar atentos siempre en la iglesia. El hecho de querer transar los principios a fin de ganar más gente, bajar las normas. Porque eso sucede. Cuando queremos ganar a cierto tipo de personas, entonces decimos, mire, no, no, no vamos a fijar en eso. No vamos a, dejemos que entre, que conozcan. Y desgraciadamente eso trae parte del mundo a la iglesia. Sí. Y algo más. Fíjate que dentro de la iglesia las normas son más exigentes. Son más elevadas, porque Dios quiere santidad. Dios quiere que vivamos a la altura de luces, de hijos de Dios. Y a veces, claro, tenemos caídas. Pero el Señor no quiere que quedemos allí caídos. El Señor quiere que nos levantemos. Y las exigencias son mayores. La vara es más alta. Entonces, perdón, con respecto a los de afuera. A veces los de afuera miran hacia los de la iglesia. Y cuando ven que alguien cometió un error. Ah, miren, pero miren si son de la iglesia. Son cristianos, miren lo que está haciendo. Porque los ojos están puestos en ellos. Porque la vara para ellos es más alta. Y cuando alguien está afuera de la iglesia, que es del mundo, comete un error y nadie le dice nada, ¿no? Es de esperar. Es de esperar que no hay ningún problema. Bueno, debemos alegrarnos, por una parte, en el sentido que Dios ponga la vara alta para sus hijos. Él quiere que seamos mucho más. Exactamente. Que vamos ascendiendo cada día más. Entonces, por eso que Él también nos exige. Ahora, fíjate otra cosa. Una de las cosas que se espera que el cristiano tenga es el dominio propio, el autocontrol. Y dime tú, si sin disciplina, llamemos disciplina personal o disciplina en el conjunto, no se logra absolutamente nada. Claro. Si tú miras, por ejemplo, un caso totalmente, que todo el mundo lo entiende, las Olimpiadas. ¿Quiénes llegan a las Olimpiadas? ¿Por qué llegan ahí? Sencillamente porque se disciplinaron. Sí. Muy estricta la disciplina. Si nosotros no pensamos en disciplina, no podemos pensar en los resultados. Entonces, todo aquel que participa en una Olimpiada es una persona que se ha autodisciplinado. Y además, la palabra disciplina está en familia con la palabra discípulo. El discípulo se somete a disciplina. Claro. Para poder aprender. Tiene que tener su maestro. Y tiene que él someterse y exigirse, ¿cierto? De acuerdo a lo que se le está pidiendo. Dios nos pide vidas santas. Es difícil. Es difícil para nosotros seres humanos que somos pecadores. Pero Dios hace las cosas fáciles. Tenemos que recordar que cuando nos pide vidas santas, santidad es apartarse para un uso sagrado. Claro. Apartarse para que el Señor nos utilice. Claro. Y además que la palabra aquí, cuando decimos santos o justos, de acuerdo a la Biblia, llegamos a ser santos y justos no porque no hagamos nada malo, sino por la fe. Y en ese sentido, es lo que yo te decía, que el Señor hace las cosas fáciles. La salvación es por la fe. Por la gracia. Y cuando la Biblia menciona a los feligreses de tal iglesia, de Corintio, de Tesalónica, de, en fin, los llama santos. Pero no son santos que están allí como yeso, sin hacer nada. Son seres humanos normales. Que no es que no cometan errores, no es que no cometan pecado, sino que tienen sus vidas sometidas a Dios, y Dios los justifica por la fe, porque ellos creyeron en un Salvador, y entonces los declara justos, los declara santos. En ese sentido, somos santos. Y creo que todos nosotros debemos aspirar siempre a la santidad. Siempre debemos estar sometidos a Dios, porque el Señor lo dice, sin mí nada podéis hacer. Esa es una de las cosas que debemos tener claras. Sin el Señor, nada bueno podemos hacer. Porque no podemos olvidar que lo bueno proviene de Él. Lo malo es nuestro. Claro, y ahora, yendo a ese punto, de nante yo comentaba que en tiempo del apóstol Santiago había un problema dentro. Sí. Favoritismo, mala forma de hablar, mundanalidad. Oye, pero hoy en día tenemos ese problema en la iglesia, ¿o no? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Quiere decir entonces que la epístola de Santiago es tan útil, tan actual, hoy día como lo era en esa oportunidad, porque los problemas se repiten. Estamos viviendo exactamente lo mismo. Y además de eso, fíjate, cuando nosotros pensamos en estos problemas que hay interpersonales dentro de la iglesia, no quejéis unos contra otros, por ejemplo, que dice Santiago 5.9. Y tenemos que considerar que eso ocurre en la iglesia, no es algo que, no es una excepción. Y eso también es importante, oye, que cuando yo veo a alguien que comete un error, que está yendo por el mal camino, yo no debo quejarme o murmurar o calumniarlo, sino ir donde la persona y conversar con ella. Porque esa persona puede ser redimida. Sí. Puede ser redimida. Y fíjate que hay dos parábolas que Jesús mencionó una vez que lo invitaron a una fiesta, a la casa de Simón. Sí. ¿Ya? Y él le dice, mira Simón, te voy a contar una parábola de dos hombres. De dos hombres. Uno que era fariseo, perdón, era el otro caso. Dice, dos personas que debían. ¿Qué debían? Entonces uno debía mucho dinero. 500 denarios. Y el otro 50. Entonces le dice, mira Simón, a la persona que le debían, él los perdonó a los dos, al que le debía 500 y al que le debía 50. Y enseguida le dice, mira Simón, ¿cuál amará más? ¿Al que se le perdonó menos o al que se le perdonó más? Y Simón dice, bueno, obvio, al que se le perdonó más. Así que hay algunas personas que se consideran muy malas. Y tenemos que considerar quién era Simón. Simón lo habían librado de la lepra. Claro. Entonces él debería haber amado más que a quien él estaba criticando. Y él no hizo lo que esa mujer estaba haciendo. Exactamente. Esa mujer entró, compró un perfume carísimo. Simón pudo haber pensado, bueno, ese dinero pudo haber sido empleado para los pobres, para ayuda. Pero esta mujer no tomó. Ungió los pies, los enjugó con lágrimas, los secó con su cabello. Jesús hizo lo que no hizo. Simón. Bueno, no era porque eso tenía que ser. Simón creo que todavía conservaba algo de orgullo en su corazón, si bien hizo un banquete para Jesús. Sin embargo, creo que con lo que hizo Jesús por él, él tendría que haber hecho mucho más por él. Su demostración debería haber sido mucho más grande, igual que lo que aconteció con la mujer. Y eso es lo que conversábamos anteriormente, en otra oportunidad. Esto de los pecados, el pecado por comisión y omisión. Comisión y omisión. Claro. Porque aquí Simón cometió un pecado por omisión. Sí. No hizo lo que debía haber hecho, aunque no hizo nada malo en contra de Jesús, pero sí dejó de hacer algo bueno. Dejó de hacer algo bueno. Testificar, demostrar el amor que le debía. Claro, el agradecimiento. Ahora, ¿qué podemos entender por la ley de la libertad? ¿Cómo entendemos la ley de la libertad? Claro. Antes que me respondas, vamos a ir a un breve corte y ya estamos de vuelta con usted. Muy bien, ya estamos con usted nuevamente. estaba dando una mirada a esta revista, Familia Feliz. ¿Quién no quiere tener una familia feliz? Dentro de la revista hay un capítulo dedicado en busca del matrimonio ideal. Puede decirse que es difícil el matrimonio ideal, pero creo que lo importante es desear ser ese matrimonio ideal. Si usted lo desea, acá hay consejos que le ayudarán, porque recuerde, el matrimonio ideal depende de dos personas, no solamente de una. Así que lea lo que dice acá acerca del matrimonio ideal y creo que le ayudará bastante. Ahora, solamente usted tiene que solicitarlo a la dirección que aparece en pantalla. Si usted lo solicita, a vuelta de correo le enviaremos esta hermosa revista, muy útil para usted y su familia, y queremos decirle que no pierda esta oportunidad. Hágalo y se lo enviaremos como regalo. Muy bien, habíamos quedado con una pregunta pendiente en cuanto a esto de la ley de la libertad. Recuerda que debemos recordar que vamos a ser juzgados y se habla de una ley de la libertad. Claro. De acuerdo a lo que menciona el apóstol Santiago, aquí en su epístola, en el capítulo 1, verso 25, allí la menciona, ¿no? Dice esta ley de la libertad que debemos ser hacedores. Correcto. Y no olvidadizo. En realidad que cuando uno vive en función de la ley de Dios, siendo obediente a los requerimientos de Dios, esa ley se convierte en libertad para mí. No cae sobre mí la ley. Claro, gracias al sacrificio de Cristo, ¿no? Claro. Pero una vez que Cristo me salva, me limpia de pecado, hace todo por mí, Él ahora me dice, bueno, si tú estás agradecido, tienes que ser obediente a mis mandamientos. Y eso sucede en todo reino, en todo país. Si yo voy manejando por la calle y no respeto la ley, la ley me cae. Me van a sacar un parte. ¿Cierto? Pero si yo voy respetando la ley de tránsito, esa ley me convierte en libre. Yo puedo transitar. Y además, además de darte libertad, te da protección. Me protege. Porque si otros hacen lo mismo, no te van a chocar, ni van a causar un accidente. Y creo que eso también, siempre, siempre, como lo hemos dicho y lo hemos repetido una cantidad de veces, la ley siempre es algo que nos favorece, algo que nos protege, algo que está para nuestro bienestar, para nuestra felicidad. Sí, yo veo así la ley de Dios. Yo no entiendo por qué a veces hay personas que no quieren nada con la ley de Dios. Y dicen, no, si eso no es válido. No lo entiendo. Y la ley de Dios es parte del Evangelio. Así lo dijo el apóstol Pablo también. Así, claro que sí. Así que, bueno, eso Dios lo ha puesto para, como tú decías, para ayudarnos, protegernos y que vivamos en la libertad. Cuando uno obedece la ley, puede estar libre. Los que están encerrados son los que no obedecieron la ley. Y, ¿sabes algo? Algo también que sucede en los hogares. Cuando los niños se crían sin normas, sin principios en la casa, tienen problemas. Tienen no solo problemas conductuales, sino problemas de inseguridad. En el colegio. Tienen cantidad de problemas. Tienen el trabajo. Cuando los niños crecen bajo una disciplina, son niños seguros de sí mismos, son niños que, de los cuales se puede esperar, la sociedad puede esperar de ellos. En el fondo, llegamos a la misma palabra. Tenemos que tener paciencia porque son hartos los problemas. Claro que sí. Mientras esperamos la segunda venida. Hubieron hartos personajes en la Biblia en donde tuvieron que tener harta paciencia. Bueno, generalmente, cuando nosotros hablamos de paciencia, inmediatamente, nuestro pensamiento se da a Job. Sí. Parece que es el símbolo de la paciencia en las Sagradas Escrituras. Claro, pero también hubieron otro. También. Daniel. Sí. Tuvo que tener paciencia frente a esos acusadores que lo echaron al foso de los leones. Sí. Y podríamos enumerar... ¿Y qué me dices tú de Abraham? Para esperar, esperar, esperar que se cumpliera. ¿Qué me dices tú de Isaac? Isaac, Isaac... ¿Tuvieron que vivir como forastero? Claro. ¿Viviendo en carpa? Jacob. Mira, Jacob, cuando tuvo que esperar, él pensaba casarse con su esposa. Claro. O sea, con quien amaba. Con Raquel. Con Raquel, a quien amaba. Pero tuvo que esperar el doble de tiempo para poder conseguirla. Tuvo que tener paciencia hasta que cumplió el tiempo y pudo hacer realidad su sueño. Claro. La verdad es que hay bastantes que... hay harto ejemplo. Oye, yo admiro a Isaías, que fue un hombre tan paciente y murió cortado por una sierra. Qué terrible, ¿eh? Pero fue un hombre muy paciente. Su libro, es un libro mesiánico, debe ser un hombre que vivió muy cerca de Dios. Moisés. Moisés. También. Bueno, a propósito, y esto de paciencia, la paciencia como se ve en las sagradas escrituras. Sí. ¿Sabes? Tengo una novedad para ti. Busqué la palabra paciencia y me encontré con una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? O sea, fíjate que en la Biblia encontramos tres palabras para... que significan paciencia, para denotar la paciencia. Es interesante cómo el griego tiene tantas connotaciones, cosas que nos faltan a nosotros. Y a veces en hebreo también, porque también el hebreo tiene sus cosas allí bien bonitas. Bueno, ¿y cuáles son esas palabras? Hay una palabra que significa paciencia y es la palabra anojé. Ya. Anojé. Y se encuentra solo dos veces en la Biblia. A lo mejor esto la podríamos leer, ¿eh? Sí. Allí en Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos 2, 4. Romanos 2, 4. Y esta palabra anojé, que se traduce como paciencia en este texto, habla de un armisticio, es decir, un retrasar el castigo. Leamos qué dice. Dice, oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Claro. Allí Dios está dando tiempo. Un armisticio, con ganimidad, claro. Hay un armisticio, Dios hace una espera, una tregua, y dice, te voy a dar tiempo. Piénsalo. Te guía al arrepentimiento. arrepiéntete. No es una cosa de... Te da tiempo. Te da tiempo para arrepentir. El Señor podría venir ahora. Claro. Pero dice, no, ¿sabe qué? Te voy a dar tiempo. Y esa paciencia de Dios que Él tiene para dar espera, dar tiempo, se llama anojé. 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 Pero hay una segunda paciencia que la hipomoné. Ya. Que es otra palabra, esta palabra ya es más usada. Y la usa el apóstol Santiago aquí, cuando, en los versos 10 y 11, capítulo 5, versos 10 y 11. Leámoslo, porque allí la mencionan. Santiago. Ah, Santiago. Santiago, capítulo 5. 5. Versículos 10 y 11. 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job, justamente de quien estábamos hablando, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La palabra que usa aquí para la paciencia de Job es la hipomoné. Hipomoné. ¿Cuál es la diferencia con la otra? En que esta es una paciencia que crece bajo las pruebas. Bajo aflicción. Bajo aflicción. La otra es una paciencia que tiene Dios dándonos tiempo para que nos arrepintamos. Pero esta es una paciencia que crece bajo las pruebas, bajo la aflicción. Y claro, porque hipo en griego quiere decir debajo o estar debajo. Moné viene de menos permanecer, permanecer debajo. Ya. La hipomoné de la paciencia de Job, él aguantó porque permaneció bajo la sombra del omnipotente. Correcto. Y la tercera. Y la tercera es la que mencionamos en alguna ocasión anteriormente y en la macrocimía. Macrocimía, sí. Esa, ese ánimo. Longanimidad. Longanimidad. Ánimo largo, temple largo. Y esa se refiere al autorrefrenamiento ante las provocaciones. es decir, los profetas. Los profetas, cuántas veces fueron provocados, ellos dando su mensaje y tuvieron que tener paciencia y paciencia y seguían predicando. Esa es una macrocimía. Tenemos tres tipos de paciencia. Interesante. La paciencia de Dios. Bueno, todas estas paciencias las da Dios para distintas ocasiones. Bueno, lamentablemente... De acuerdo con la circunstancia, de acuerdo con la situación que está pasando. Claro, bueno, lamentablemente nuestra Biblia en castellano solo dice paciencia. Paciencia. Para todas. Todo está bajo la paciencia. Claro. Pero Dios quiere que nosotros o tengamos un tipo de paciencia o el otro, Dios quiere que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Esperando pacientemente. Y ahora, esta venida es una venida real, de paso. Sí. Porque a veces hablamos de la venida del Señor y alguien podría pensar, no, si es una venida espiritual que Dios viene al corazón, pero eso de la segunda venida no es cierto. No sé, yo al menos pienso que es una venida real, que lo vamos a ver. así lo dice la Escritura. De acuerdo con lo que podemos ver en la Escritura, está hablando de una venida real. Recordemos lo que aconteció con los discípulos cuando lo vieron ascender y los ángeles se ponen, mire, este mismo Cristo, así como le habéis visto ir, así vendrá nuevamente. Claro. Y ellos no lo vieron irse espiritualmente. En forma personal. Ellos lo vieron corporal. Real. Real, claro. Bueno, en la Biblia, oye, tú también lo has estudiado, ¿no? Porque fuimos compañeros de curso. Sí, así es. Y estudiábamos griego junto y hebreo junto también, así que algo tú conoces también. Bueno, no se trata de que a mí se me olvidó, ¿no? No. Tú seguiste avanzando, seguiste haciendo cursos y perfeccionando, tenés. Claro, pero para, en cuanto a la venida del Señor, hay varias palabras. Una es parucía. Parucía es una que habla de la segunda venida, también la epifanía. Epifanía también. ¿No? Jeró, manifestación, hay distintas palabras que hablan de la segunda venida de Cristo. Pero la palabra que más acertadamente dice que va a ser en forma real es la palabra parucía. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque esta palabra parucía se utiliza para la venida de algunas personas, seres humanos, que han ido a visitar a otros en forma personal. Justamente en la introducción a esta conversación, hablábamos de esa visita que se hacía antiguamente, se arreglaban los caminos, se hacía una cantidad de cosas, tal como ocurre hoy día cuando va a venir un presidente o un dignatario al país. Se limpian las calles por donde va a pasar, hay mayor cantidad de policías. Hay una preparación. Hay una preparación, toda una preparación para una persona que viene. Bueno, así también ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Claro, hay un texto que tal vez lo podríamos leer allí en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 6, que respalda en realidad a lo que hemos estado conversando respecto a esta aparición real de Cristo. Bueno, Segundo de Corintios 7, 6 dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Mira, ahí está la palabra venida y en griego utiliza en ese texto la palabra parucía. Con la venida de Tito nos consoló, nos hacía mucha falta. Claro. Bueno, quiere decir que cuando se utiliza esta palabra para la venida de Cristo, también va a ser una venida personal, visible, real. Así que, tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor, dice Santiago. Correcto. Oscar, nos pilló nuevamente el tiempo, nos alcanzó el tiempo. Lamentablemente. Lamentablemente. Yo hubiese seguido conversando, pero, ¿qué dirías tú a nuestros amables telespectadores? Sí, en realidad que a nuestros amigos decirles que el Señor tiene un plan maravilloso. El Señor cuando se fue dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, pero vendré otra vez. Y el Señor tiene un lugar preparado para ti, para mí, para todos. depende de nosotros. Si queremos aceptar esa promesa, es un ofrecimiento real. Yo quiero vivir en el cielo, tener allí un lugar en donde no se paga dividendo, no hay que pagar el agua, la luz, no tendrás que tener un sueldo para vivir, todos viviremos gratuitamente, que mejor que eso. Yo quiero vivir en el cielo. ¿Quieres tú también vivir en el cielo? El Señor viene pronto, nos viene a buscar, tú tienes que estar preparado, cree en Él, entrega tu vida a Él y entonces tendrás parte en el reino de los cielos. Un cristianismo práctico, un cristianismo del día a día. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en la epístola de Santiago. Por mi parte tengo que decir que el Señor ha dicho que va a venir. Yo, puede que esté vivo cuando aparezca o puede que ya el Señor me haya bajado al descanso, pero no por eso no puedo dejar de prepararme para su venida. Creo que es importante eso. Y tenemos que prepararnos juntos para que cuando Cristo venga en los en las nubes de los cielos podamos alzar nuestros brazos y decir este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Podemos vivir eternamente felices, pero también vivir felices aquí y ahora, haciendo felices también a quienes nos rodean. Por eso, qué bueno es dejarnos guiar por este libro que lo único que desea mediante Él nuestro Señor es que nosotros tengamos una vida mejor y que logremos la felicidad plena. Esa felicidad que tiene todo contemplado. Piénselo, tome una determinación, pero hágala ahora porque el Señor es el momento en que tenemos. No podemos pensar en el mañana porque no lo hemos visto y el ayer ya pasó. Solo nos queda el ahora. Ahora, tome la determinación y llévalo a la práctica y usted gozará de lo que el Señor tiene preparado para sus hijos fieles. Que el Señor le bendiga grandemente. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.